Y entonces, ¿pintaste tu auto? Hola, buenos días. No te había visto. Sí, lo sé. Usualmente casi no me ves. Perdón, no pudimos presentarnos ese día. Me llamo Selenia, un placer. Yo, Ismael. Un gusto. Igual. Espero que tu motocicleta esté bien. Sí. ¿Estás trabajando aquí? Sí. Soy entrenador de natación. ¿En verdad? Sí, ¿por qué? Nada. Te iba a ofrecer que jugáramos juntos y decías tenis, pero no me gusta nadar. ¿No te gusta o será que no sabes hacerlo bien? Así que es tan obvio, ¿no? A mi clase asiste quien puede. No tengo intenciones de hacerlo. Es que... me caí de un barco cuando era pequeña. Casi me ahogo. Desde entonces no me gusta. Lo siento. Y además, será muy difícil aprender a esta edad. Al contrario. Los adultos aprenden más rápido. Podemos tener una clase de prueba hoy, si puedes. ¿En este momento? No tengo traje de baño. Bueno, en la tienda venden trajes. Así que no permites excusas, ¿eh? Muy bien. ¿A qué hora sería? A las diez. De acuerdo. Nos vemos ahí. Adiós. Ya vine. Creo que me encontré una alumna. ¿Selenia? Ajá. ¿La conoces? También es mi alumna. Pensé que le tenía miedo al agua. ¿Qué? No, no creo que pueda atreverme. Estoy aquí. Ni siquiera está hondo. Creo que renuncio. Es mejor para ti. Dame tu otra mano. Y haremos lo siguiente, Selenia. Ajá. Cierra tus ojos. Y déjate llevar. Yo te estoy sujetando. Está bien. No pasará nada. Solo respira. Te sujetaré. ¿De acuerdo? No tengas miedo. No puedo creerlo. Está bien. Está bien. Salgamos ya. Contaré hasta diez primero. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 ¿Lo ves? Tuviste miedo por nada. En realidad aún me asusta. Estarás bien después de algunas clases. ¿Cuándo es la segunda elección? ¿Mañana a esta hora? Está bien. Ah. ¿A dónde vas? Si quieres te puedo llevar. No es necesario. Solo voy a unas cuantas calles de aquí. No hay problema. Déjame llevarte ahí. Sí. Sí. No hay problema. 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 No hay problema.